pero marca, firme con Chufo, saca la propiedad con Chufo, con Chufo para Enrique Enrique enganche, le va a tocar para Diego Ahí lo tiene Maradona, lo marcan dos, pilla la pelota Maradona arranca por la derecha el genio del fútbol mundial y dice el senso a tocar para Borruchaga siempre Maradona Genio, Genio, Genio ¡Bien! 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 ¡Bien Dios! ¡Bien! ¡Bien! ¡Gracias por ver el video! ¡Argentina 2, Inglaterracero, Diego Armando Marabona! ¡Gracias a Dios por el fútbol y por Marabona por estas lágrimas! ¡Por este Argentina 2, Inglaterracero! ¡Gracias a Dios! La noticia lamentable nos ha dejado en shock a todos los que estamos en el entorno fútbol. Sinceramente creo que, aunque de manera indirecta, Marabona nos ha dejado con un tanto de tristeza. ¿Cuántos niños, jóvenes y adultos se llaman Diego o Armando en memoria u homenaje a él? Conozco el caso también de unas gemelas, una de las niñas se llama Mara y la otra dona en memoria del eterno 10 de Argentina. Y conozco en mi vida al menos 10 personas que se llaman Diego y que es gracias a este exjugador argentino. Redactando lo que pensaba decir para hablar en este podcast y honrar el nombre de alguien a quien guardo tanto afecto sin siquiera haberlo conocido, me di cuenta de lo que significa para mí y de lo que seguramente significa o significó en la vida de muchas más personas amantes del deporte más sano del mundo, como el pelusa apodado al fútbol. Recuerdo que en mi casa, mi tío, quien no es tan amante del fútbol, de hecho hace muchos años que no lo veo viendo un partido de fútbol, me contó en una ocasión que hubo una vez un tipo que usaba la casaca 10 de la Argentina y que en el Mundial de México 86 brilló más que nadie. Me contó que en un partido del Mundial le robó a los ingleses porque anotó un gol con la mano. Y bueno, por ahí existe el dicho que reza lo siguiente, quien roba al ladrón tiene mil años de perdón. Luego me contó que en ese partido anotó el mejor gol de la historia y que ojalá algún día lo pasaran en la tele para mostrármelo. Estamos hablando de que esa charla la tuvimos cuando yo tenía 10 años. La conversación salió a flote porque veíamos el Nigeria Argentina del Mundial Sudáfrica 2010 cuando Maradona dirigía la albiceleste. Y claro, aún no contábamos con internet en la casa para poder ver el gol de Maradona del que me contaba en ese mismo instante. Recuerdo que tuvimos internet en la casa justo un par de semanas antes de la Eurocopa 2012 y también recuerdo que los dos primeros videos que yo busqué cuando descubrí YouTube fue el gol de Maradona con la mano. Quedé impresionado. Pero aún más impresionado con el gol del siglo que más adelante les contaré porque antes quiero hacer énfasis a un día mío en el instituto. En el año 2013 yo cruzaba el primer año de secundaria recuerdo que estábamos en clases sociales y teníamos que buscar recortes y pegarlos. No recuerdo el tema pero la maestra nos llevó resmas de periódicos. Entre esas resmas me encuentro con una revista que salió en la semana del 9 al 15 de mayo de 2010 en vísperas del Mundial de Sudáfrica. La revista es una breve reseña de la historia de los mundiales. Estoy seguro que son contadas las personas que en Guatemala tiene una de ellas y soy afortunado de tenerla por azares del destino. Volviendo al tema Maradona en la página dedicada al Mundial de México 86 se lee Maradona se coronó como el dios del fútbol que esperaba la albiceleste porque claro cualquier referencia sobre esa copa del mundo o en los anales de la historia será encabezada por el nombre de Maradona. En esa revista encontré marcadores datos y un sinfín de cosas más pero obviamente lo que más resalta es el relato de los dos magníficos goles que Maradona anotó a los ingleses. Y estoy seguro que a partir de ahí me gusta mucho leer sobre fútbol y tener datos y estadísticas sobre lo que está sucediendo. Volviendo a lo que dejé pendiente vi el gol del siglo apodado como el barrilete cósmico vi el gol a mis 12 a mis 13 a mis 14 y así hasta mis 21 años Una y mil veces También he visto una y mil veces el partido completo de cuartos de final del 86 entre gauchos e ingleses. Gracias a ese gol supe que quería narrar algún día un partido por la magnificencia y el desborde de emociones que el relator Víctor Hugo Morales mostró luego de tan espléndido gol el gol de Diego Armando Maradona Franco Quizás y si nunca hubiese escuchado el relato del gol de Maradona yo hubiese querido ser un maestro un arquitecto un médico pero gracias a Dios y digo Dios como se lo han imaginado imaginando el 10 en números en medio de la D y la S he tenido la dicha de narrar partidos y muchos goles y todo inició cuando yo escuché narrar a alguien un gol de Diego Maradona a Maradona los que no tuvimos la fortuna de verlo en vivo nos lo enseñaron nuestros abuelos nuestros padres nuestros tíos o algún amigo de un familiar y seguramente nosotros enseñaremos a los que vengan con un video o rememorando como lo conocimos y contando quien nos contó sobre su genialidad dicen que una persona muere cuando muere la última persona en el mundo que quiso esa persona de ser así Maradona será eterno porque hasta quienes no han nacido sentirán al menos un leve afecto hacia este jugador que dejó Villafiorito para conquistar el mundo y llenar primero que nada a la Tota y a Don Diego y luego al mundo entero de una inmensa alegría de una inmensa felicidad Diego Armando Maradona Franco será eterno y acá en Antigua Esportiva le rendimos hoy a dos días de su muerte un homenaje en un potrero forjó una zurda inmortal con experiencia sedienta ambición de llegar de cebollita soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera tal vez jugando pudiera a su familia ayudar ¡Grande Diego!